Música Hace 15 años, el UED, los entonces responsables del UED y del curso iberoamericano, me confiaron la misión de realizar un módulo sobre tutorías y centros asociados de la UNED. Esta es mi pequeña historia de colaboración en el curso iberoamericano. 15 años, que es la mitad del tiempo del que estamos celebrando ahora el 30 aniversario. Para mí fue una grata sorpresa descubrir, primero, la proyección internacional. Yo acababa de aterrizar en la UNED, de entrar como profesor, y desconocía lo grande que es la UNED y aquella dimensión internacional que empecé a ver con el curso iberoamericano. Más grato fue tratar con aquellos estudiantes altamente cualificados, que venían de las naciones iberoamericanas, que traían grandes conocimientos sobre pedagogía, sobre educación, sobre educación a distancia, pero también venían con muchas ganas de aprender sobre el sistema de la UNED, nuestro propio sistema semipresencial. Hasta tal punto que lo que hice fue aprender más que enseñar, y por lo tanto siempre estaré agradecido a aquellas personas que me confiaron hace 15 años el empezar a trabajar en el curso iberoamericano. Mi dedicación al curso se repitió año tras año, siempre con el mismo módulo, tutorías y centros asociados, y se ha mantenido prácticamente hasta hoy, si bien en los últimos seis años, más bien desde un plano institucional, como vicerector de centros, a la presentación de esos módulos. Digamos que dejé las aulas, dejé la semana intensiva de trabajo por una breve presentación y una breve compañía o breve confraternización con los asistentes al curso durante una mañana. ¿Qué atraía del curso? ¿Qué tenía que aportar el módulo de tutorías y centros asociados que a mí me tocó dirigir? Pues básicamente lo que aportaba era, como yo les decía a los estudiantes, enseñar la casa. No se trataba de enseñar a cómo hacer las cosas, sino simplemente mostrar cómo hacíamos nosotros las cosas y si algo les podía ser útil, que lo aprovechasen y en aquello que para ellos viesen que eran fallos, que lo desechasen. Se trataba de enseñar la casa y no de enseñar a hacer casas, siempre era lo que les quería transmitir. Y por lo tanto enseñábamos nuestra casa de una forma intensa, de una forma clara, sin ningún tipo de tapujo, ni de maquillajes estadísticos, sino simplemente esto es lo que hacemos y no sé si lo hacemos bien o mal, pero va funcionando, vamos cambiando, ensayo-error y más o menos algo estaremos haciendo bien porque por aquel entonces la UNED ya había cumplido 25 años, aunque hoy tengamos ya 40 años de UNED. Establecí un sistema mixto de teorías en la sala Andrés Bello, que era donde se solían hacer las sesiones teóricas, pero también un sistema de prácticas de llevar a los estudiantes, a los participantes, de llevarles a los centros asociados, a que viesen las tutorías de diferentes materias, diferentes tipos de tutorías, visitar un centro asociado, luego se fue complementando con traer a directores y secretarios y tutores de diversos centros asociados de España, de los grandes, de los de más matrícula, menos matrícula, traerlos a las sesiones teóricas, para que poco a poco fuesen contemplando los asistentes, los participantes al curso, que efectivamente estamos ante una labor compleja. Era uno de los cursos o de los módulos mejor valorados, no por su calidad necesariamente, sino fundamentalmente por la sorpresa de descubrir un sistema que muchas de esas universidades iberoamericanas a distancia no tenían y de algún modo querían implementar en sus países. Un sistema semipresencial, un sistema de centros asociados donde los entes locales, ayuntamientos, diputaciones, colaboran en su sostenimiento financiero, un sistema donde los profesores tutores académicamente dependen de la UNED, pero económicamente dependen de los centros asociados. Es decir, eran una serie de elementos llamativos que les atraía la atención y que les podía servir de grandes ideas para implantar en sus países de origen. Eso hacía que año tras año los centros asociados y las tutorías fuesen creciendo en cuanto a expectación, en cuanto a preguntas, y eso obligaba a que durante seis o siete años que fui el responsable del módulo, lo íbamos enriqueciendo entre todos con nuevas aportaciones, con nuevas prácticas, etc. En cualquier caso, lo que siempre se mantuvo fue la ilusión, el aprendizaje por mi parte. Recuerdo que asistieron profesores que luego acabaron siendo rectores de universidades iberoamericanas y que por el cargo que tenía de vicerrector de centros asociados venían a España y seguíamos colaborando. Es decir, una auténtica experiencia humana y profesional que nunca olvidaré. Pero sobre todo, lo más grato era ver cómo efectivamente los e-mails de contestación seguían pidiendo asesoría técnica para la implantación de un sistema de tutorías que en muchos casos era desconocido hasta que tuvieron la oportunidad de conocerlo en el curso iberoamericano en ese módulo de tutorías. Descubrían también la gran valía de los estudiantes de la UNED, su gran dedicación, su gran vocación y la fuerte implicación que tenían con su universidad. Cómo estaban orgullosos de formar parte de la UNED y su UNED era su centro asociado. Eso recuerdo que llamaba muchísimo también la atención a los participantes de los cursos. Como dije antes, cuando empecé a ostentar el cargo de vicerrector, tuve que dejar el día a día de ese módulo fantástico de aquellas semanas fantásticas. Entonces era en torno al mes de noviembre presencial, que pasaba con los estudiantes y las tutorías en los centros asociados con ellos, los debates. Los tuve que dejar por algo más institucional y espero, en el momento en que pueda retomar otra vez la actividad, seguir colaborando profundamente con el UED en esos módulos. Sé que ahora también el curso se ha transformado, tiene un componente más virtual, lo cual no quiere decir que haya dejado su esencia de semipresencialidad, porque al fin y al cabo lo que ha marcado a la UNED es la semipresencialidad y esa semipresencialidad nos ha venido dada por los centros asociados y nuestro sistema de tutorías, que en última instancia siempre será un profesor-tutor en un centro asociado. Atienda en un aula o atienda a través de nuestras plataformas virtuales.